Estamos muy contentos con el trabajo de Indira y yo creo que la gente de Colima respalda su gobierno. Hablabas de tres cosas, por ejemplo, la cuestión administrativa, en efecto. Las finanzas. Las finanzas. Usted vino a respetar. El gobierno anterior pidió por anticipado las participaciones federales. Se quedó sin dinero el gobierno. Y dejaron sin dinero. Entonces, ya eso vamos a decir que está resuelto. La salud, ya los centros de salud, los hospitales en Colima deben de contar con el 90 por ciento de médicos generales y especialistas. Esto no existía. Y luego, seguridad. La salud, ya los centros de salud.